El alcalde de San Juan, Miguel Romero, hizo entrega de tres hogares rehabilitados bajo el programa de donativos para mejoras y rehabilitación de viviendas municipal. La ruta de entrega de proyectos comenzó en la calle Estornino, en la urbanización Country Club, luego le siguió otra casa en Hill Brothers, mientras terminaron en un hogar en el sector Capetillo de Río Piedras. Es un programa de rehabilitación de hogares que decidimos desarrollar a través de nuestro departamento de vivienda municipal. Como sabes, en Puerto Rico entero, después del paso del huracán Irma y María, muchas residencias se afectaron. Residencias cuyos dueños son personas de la tercera edad, personas retiradas, que aunque son dueños de su casa, no tienen los medios económicos para llevar a cabo reparaciones. Se anunció además que hay fondos disponibles para que más familias y ciudadanos residentes de la ciudad capital puedan reparar sus hogares. El alcalde repasó los requisitos para poder cualificar. Ser una persona que es propietaria de su hogar, una persona que vive en su residencia principal, es propietaria, no es que paga un alquiler, pero si pagas un alquiler la responsabilidad es del dueño. Y es una persona que se hace una evaluación, hay un trabajador social que visita y que evalúa la petición de la persona, se hace una evaluación de que no tiene los mecanismos económicos, los recursos económicos. Principalmente hemos impactado de casi todas las casas, son personas de la tercera edad, que son personas ya jubiladas, retiradas, que viven ya sea de su seguro social o de una pensióncita, prácticamente no les da para hacer estas reparaciones. Al no tener la capacidad económica de hacer las reparaciones, el problema se empeora. El promedio de ayuda ronda los 25 mil dólares, a través del programa ya se han impactado medio centenar de hogares. En redacción, Mayra Acevedo, Odiseis 360.